Música Señoras nosotros seguimos y vamos a entrar en materia que bueno que podemos pues unirnos a toda la familia que nos acompaña y por supuesto tener esa oportunidad grandiosa de cada semana traer temas importantes Hoy nosotros tenemos una pareja de jóvenes, ¿verdad? Jóvenes ellos, ¿verdad? Lindo se ha aplaudido, dirán ellos, ¿verdad? Qué bueno contar con, me encanta mucho pues ver que la juventud con propósito que se prepara puede ser objeto de ser modelo y de poder tratar de tener un discurso que pueda conmover y que pueda también pues promover en la población juvenil pues los valores y sobre todo la oportunidad de poder emprender y aprender a través de las experiencias significativas que son las que al final pues le ponen el sentido, le dan significado a todo lo que hacemos Así que yo le voy a dar la bienvenida a Dios Cori Paulino Dios Cori de Paulino Así es Y también a Nadia Lucía por estar con nosotros Gracias Y esta pareja pues ellos son creadores de la empresa Matria Matrie Maitrie Maitrie Dos nombres queridas Claro porque tiene un significado y tiene una combinación un poco incómoda pero de verdad yo creo que ustedes le han puesto el corazón a ese proyecto y a través de ese proyecto pues es un acompañamiento ideal para que todos los que pasen por las manos de ustedes puedan aprender en experiencias muy vivenciales que son las que marcan realmente pero cuéntenme ustedes realmente cuál es pues el objetivo de todo esto, qué es lo que hacen y ese propósito tan marcado que tienen de poder tener una conexión con la juventud ¿Qué es lo que hacemos? me preguntas Sí, así es Y yo creo que al final es más qué es lo que somos Llegó un momento en que nosotros nos dimos cuenta de que estábamos haciendo un pequeño bien de que estábamos haciendo formaciones, estábamos trabajando para empresas y pero no estábamos dando todo lo que podíamos dar, cada uno por su parte, estoy hablando entonces creo que al mismo tiempo en que cada uno de nosotros se fue dando cuenta de que tenía algo mucho más grande que dar al mundo, mucho más grande que hacer en ese momento que pasaba ese cambio, nos conocimos entonces nos conocimos y las dos visiones se unieron y nació, además de nacer nuestra familia y nuestro hermoso hijo que se llama Zaid nació este proyecto, se llama Maitri que tiene la intención de crear, como dices, un tipo de formación que deje trascendencia en las empresas, en los colegios y en la juventud Yo pienso que es una parte muy interesante porque eso obligaría, ¿verdad? no solamente al desdoblamiento que tienen ustedes para promover en cada persona que se le acerque cada institución, cada joven, cada proyecto que ustedes puedan impulsar y marcar rutas importantes pues que la gente se comprometa y se involucre con ese acervo, ese conocimiento que hay que tener muy personal, o sea descubrir y poder llegar a ese punto, o sea tú viniste de lo tradicional ¿verdad? Trabajabas, tratabas de hacer tu trabajo perfecto, pero aún así sentías que había un vacío y que había algo más importante que hacer, entonces cómo promover, cómo decirle a la gente cómo conectar con esa parte interior que tenemos que alimentar para poder tener decisiones importantes como las de ustedes y poder hacer las cosas con el corazón realmente Bueno, yo creo que lo que has dicho, como que resume en cierta manera la visión de Maitri la filosofía, lo que nos sostiene como empresa y como servidores de la humanidad Maitri, como te explicaba antes de comenzar, es una palabra en sánscrito que significa amistad incondicional conmigo mismo, y la base de todo nuestro trabajo es esa cómo apoyamos a los seres humanos, no importa en el grupo en el que estén, en tu empresa es así en el colegio, es decir, donde sea que nos permitan trabajar, hacer lo que hago desde una conciencia personal que me permite hacer lo mejor que puedo hacer, consciente de qué es eso mejor que tengo para dar, cuál es el regalo que tengo para entregar y cómo lo hago con respeto, con amor, con dignidad, y darme cuenta de qué cosas realmente responden a eso, a lo que yo soy, a lo que se ha puesto en mí para entregar al mundo a través de mí, entonces todos nuestros entrenamientos van orientados en el fondo a eso, a generar un despertar consciente de quién yo soy y qué estoy haciendo aquí en este espacio y cómo puedo mejorar lo que estoy entregando aquí en el espacio en el que estoy Correcto, bueno Todo se basa en eso, nosotros trabajamos muy a la medida, por decirlo de cierta manera nosotros no tenemos como un producto enlatado, sino que, mira, mi empresa yo quiero que los empleados se cree sinergia, que se lleven mejor, o que vamos a ver qué pasa con tu gente y cómo los conocemos y cómo podemos apoyarlos desde ahí a generar una conciencia personal para que el resultado sea más sostenible a largo plazo y afecte a todas las áreas de su vida Bueno, yo creo que definitivamente es algo súper mega novedoso y qué bueno que en las personas de ustedes pues podemos hoy dar a conocer un proyecto como este donde verdaderamente cada institución y cada partecita, cada lugar donde va a haber un desempeño, que más quisiéramos todos que el ser humano pudiera conectar con ese potencial y con ese propósito especial que Dios pone en cada uno de nosotros, es como que yo pudiera decir que si no aprendemos a ser buenos seres humanos, entonces tampoco podremos funcionar o tener una conexión productiva hacia afuera porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Entonces como que un poco conectar con esa parte humana y ese estilo propio que debe tener cada quien, entonces cómo promover, cómo ustedes promueven que cada quien pueda descubrir ese potencial que tiene como persona, cuáles son esos talleres, cuáles son esas dinámicas, esas cosas importantes que le quede algo a la gente hoy y diga, wow, pero a mí me falta esta parte, cómo podemos conectar con ellos. Me da valiosísimo que lo digas porque una, si hay algo importante en la filosofía de Maitri es que trabajamos con la gente y se lo dejamos claro a las empresas, me contratas como empresa pero voy a trabajar con el ser humano, voy a meterme en su vida, voy a pedirle permiso para entrar en su corazón para que de ahí él despierte lo que sea que tenga que despertar para que todo funcione, que cuando cada uno de los miembros de tu empresa, de tu organización, de tu colegio estén funcionando de acuerdo a lo que la inteligencia infinita puso en él, entonces la organización va a mejorarse y eso lo hacemos, o sea el mecanismo en que lo hacemos es muy variado, es a través de convivencias, a través de entrenamientos outdoor, a través de talleres vivenciales dentro de la empresa, retiros, al final el medio a través del cual lo hacemos, es una propuesta que va a venir dependiendo de lo que necesite la empresa, así es, cuando tenemos el levantamiento de las necesidades o de los que nos comunica la persona contratante, bueno pues entonces tenemos la oportunidad de decirte mira te recomendamos que trabajes con este producto, que va a ser, que puede ser un producto ya realizado o puede ser un producto que diseñemos especialmente para tu necesidad y que hay productos, nosotros tenemos ya productos hechos pero igual nunca un taller es lo mismo, aunque sea el mismo, nunca es igual, nunca es igual, porque se apega mucho al grupo con el que estamos trabajando, es parte de nuestra propuesta de respeto por el ser humano, no puedo decirte a ti lo mismo que le dije a otro porque tú eres otro, somos diferentes verdad y en esas diferencias es que va a estar el éxito, la gente no le gustan las diferencias pero cuando aprendemos a amar la diferencia entonces si podemos tener una mejor conexión porque respetamos porque entendemos nuestro lugar, obramos desde nuestra posición y sobre todo desde nuestra, nuestro potencial pero si teniendo muy claro el complemento que tengo en las diferencias que tiene la otra persona, que eso es muy fundamental pero yo celebro mucho todas estas cosas porque entiendo que entonces las instituciones tienen pues una garantía y una ayuda muy idónea porque cuántas empresas hoy se sienten en muchas áreas específicas y departamentos que no avanzan porque el ambiente es muy árido, es muy de confrontación, todo el mundo quisiera que funcionen por equipo pero no todos entendemos la dinámica y aceptamos de equipo y poder bajar esos niveles en las personas pues eso es una ayuda que puede permitir que haya un crecimiento y un fortalecimiento en esos aspectos humanos que ustedes quieren promover y sacar más que promover sacar porque están ahí a veces lo guardamos verdad y eso es lo que eso es lo que me llama mucho la atención entonces si dentro de esos productos como dicen ustedes cualquiera dice bueno tenemos un jugo tenemos una comida no es este producto humano y todos esos aspectos entonces como darle brillo como darle ese sentido díganme algo de lo que ustedes hacen que pueda quedar en la mente de la gente que ellos puedan entender cuál es esa parte humana que ustedes trabajan por ejemplo en un retiro cuáles son esos elementos importantes que ustedes tratan de resaltar bueno maitri en su variedad genera espacios en los que es como una pregunta capciosa porque es que es tan diferente lo que yo hago con una persona puede ser tan diferente lo que hago con otra que no lo va a ser igual con exactamente entonces te tengo aquí aquí yo puedo generar un contexto contigo pero con la otra persona es muy diferente y es movernos siempre a ver es una pregunta o sea si tú te mueres hoy si pasa cualquiera si tú te mueres hoy de que agradeces y que te faltó por vivir ay dios mío me faltan tantas cosas verdad entonces emprender proyectos despertar el espíritu de la atención a la infancia a la familia tantos detalles o sea uno ve en el camino pero nunca va a llegar ni va o sea siempre falta algo por hacer entonces quién está deteniendo hacerlo estamos en proceso ah ok estamos en el proceso entonces es ver en qué parte del proceso estoy y dentro de ese proceso qué pasos puedes dar exacto entonces es como eso es como la singularidad de los procesos de coaching que son tan individuales que tú puedes comenzar por aquí y la otra persona puede comenzar por allá es como es un es como que ustedes tratan de despertar ubicar poner en el punto clave la persona si a qué cosas te faltan que no estás haciendo en qué tiempo vas a hacer cuando vas a despegarse a todos esos detalles que envuelen y que a veces se convierte en una cadena como con la bola de hierro que no te deja avanzar y es importante eso es cierto pero es importante saber que nosotros lo que hacemos no lo hacemos desde un espacio vertical es decir no lo hacemos desde un reconocimiento de que nosotros ya estamos listos que somos productos terminados y que te vamos a enseñar sino que somos seres humanos que estamos creciendo juntos estamos creciendo juntos nosotros tenemos un proyecto y posiblemente igual al que la gente tiene nosotros estamos cada día comprometidos trabajando para ser mejores con nuestro proyecto como la gente y lo que y algo que puede identificar mucho lo que hace maitri es que todo lo que nosotros trabajamos contigo es porque lo aplicamos en nosotros primero pasa por casa todos los reconocimientos la información todo primero pasa por casa por ejemplo nosotros tenemos un proyecto para trabajar con los colegios bien importante se llama Huellas porque y trabajamos con los estudiantes con los maestros y con los padres porque tenemos la conciencia de que toda la comunidad educativa tiene influencia en lo que está sucediendo con esta generación entonces siempre estamos en constante cuestionamiento nosotros como padres estamos aplicando lo que les vamos a enseñar nosotros como maestros o como entrenadores estamos aplicando también entonces es asegurarnos siempre van a haber fallos pero es asegurarnos de que aquí en la casa las cosas estén funcionando o se estén aplicando para que funcionen para saber que le estamos entregando un producto de que de verdad vale la pena a la gente porque la información que te comparto es porque ya la aplique tuve la conversación con mi esposa tuve la conversación con mi hijo y funcionó y yo creo también que ustedes están diciendo lo realmente concreto porque es como dice la biblia un ciego no puede guiar otro ciego verdad entonces si no tengo el conocimiento si no estoy clara si no estoy sana si no estoy yo en la disposición por ejemplo de haber experimentado o de ver sanado o tener el conocimiento que necesito sea analizarlo entonces no podré yo convencer o podré poner en práctica quizás esas experiencias que pueden ayudar que cualquiera se transforme en términos de lo que ustedes ven en las diferentes empresas que le ha tocado ya aunque haya sido en experiencias particulares fuera de lo que es esta nueva empresa que ustedes tienen cuál es esa problemática cuáles son esas situaciones complicadas que se ven a nivel empresarial y a nivel de lo que puede ser el emprendurismo y que la gente pueda despegar para darle para darle vida a cualquier proyecto que tenga con qué es que el ser humano se queda atrapado dónde que nos quedamos atrapados hay muchas cosas que pueden atraparnos yo te voy a mencionar una algo que yo he visto que detiene mucha gente es lo que yo quiero hacer y lo que se supone que tengo que hacer porque se supone que eso es lo que me conviene porque se supone que en este país eso es lo que funciona porque se supone que la gente como yo es todo lo que logra porque se supone y se supone y se supone entonces se encuentra, nos encontramos porque a mí me pasó en esa contradicción pero ok, lo que yo siento que vive dentro de mí es esto la manera en la que yo mejor soy utilizada como un instrumento de servicio es aquí entonces eso es como si el primer gran paso quedamos ok, yo me voy a decidir, voy a escuchar, me voy a dejar guiar y voy a confiar y voy a ser el instrumento que yo vine a ser al mundo y todo lo demás va a suceder en concordancia con lo que yo voy a hacer en el camino es como, es el primer gran paso que yo pudiera mencionarte que necesitamos dar, salirnos un poco del miedo de que no va a funcionar de que aquí no se progresa así, de que no se puede, de que somos muy jóvenes de todas esas conversaciones que tienen una connotación social y cultural y poder pararnos responsablemente con amor, confiado así que ok, así es la manera en la que yo mejor soy utilizada y desde ahí es que voy a prosperar, voy a dar lo mejor de mí al mundo voy a servir a la humanidad, desde ahí es lo primero, es salir a manifestar el propósito a entregar el regalo que se puso en nosotros para dar bueno, tendríamos que cambiar muchas cosas, ¿verdad? sí, sí porque desde que yo era chiquitica, como dicen, que no hace tanto tiempo dicen la gente que aquí todo está mal, que todo está caro, que es la economía y mientras estemos sentados en esa energía y en eso que nos mueve hacia quedarnos paralizados y envueltos en estos pensamientos que castran tantas ilusiones, tantas posibilidades entonces uno tendría verdaderamente que como ser humano empezar a limpiar los escombros interiores de la casa, ¿verdad? para uno estar disponible, mientras no lo despojamos y soltamos todas estas limitaciones que tenemos entonces podemos funcionar muy poco yo sé que eso no es tan fácil, lo sé, claro, lo sé lo sé que no es tan fácil, mover esos asuntos del ser humano no es tan fácil pero yo sí creo que cuando podemos tener los expertos a la mano y las personas que pueden dirigir y que pueden poner esas pautas concretas a veces queremos ver más allá, pero no podemos, ¿verdad? porque no somos perfectos ni tampoco tenemos esa clarividencia para uno poder exactamente darse cuenta si no tengo esa posibilidad y ese potencial, entonces conecten con las personas que puedan hacerlo y yo creo que ustedes entonces a través de esto puedan hacer esa invitación y tirar como el ramo de laurel para que la gente conecte con nosotros mira, miranda, qué bueno que dices qué bueno que hablas de eso de que no es tan fácil porque es cierto, lo hemos reconocido y creo que nosotros vivimos en una época en que la gente quiere que todos los cambios sean inmediatos sean como, ok, el microondas una barita de mágica una barita mágica y aunque nosotros hacemos talleres puntuales nuestra recomendación permanentemente es hacer programas de acompañamiento o sea, que nos permitan trabajar por un tiempo con la persona en un día es muy complicado hacer no se puede siempre hay unos cuantos que hacen, que tienen un despertar pero lo que puede garantizar resultados a largo plazo es tener varias sesiones, un acompañamiento con la gente que la gente vaya haciendo su trabajo no que yo se lo haga, sino que le cree el contexto adecuado para que ellos descubran todo lo que, el regalo que Dios ha puesto en ellos y que ellos tienen para darle al mundo y yo creo que la negación a ese regalo, la negación a eso que soy es lo que tiene la gente atrapado como le dices anteriormente yo creo que también uno se toma mucho el riesgo de que cuando tiene que mover esas particularidades en los seres humanos entonces de repente la misión se vira un poco y ya tú andas en riesgo porque ellos no entienden a veces que yo sé que mover muchas cosas duele y que hay un proceso que para crecer y para eso entonces a veces se convierte en un arma de doble filo y entonces la gente no entiende te ve mal, entonces te señala te castiga te hace esa resistencia natural que tiene el ser humano al cambio y eso es lo que le hace verdaderamente más complicado pero no se lleve de que es complicado se puede, ¿verdad? y yo creo que es la invitación yo creo que más complicado es vivir una vida amargada sin propósito y quedarse ahí eso es más complicado así que ese trabajo hay que hacer así, definitivo yo les agradezco de verdad porque ustedes como jóvenes, como pareja han venido a traer estos conocimientos que pueden mover mucho a todo lo que están en casa, a la familia y yo creo que él dice bueno, las empresas pero mire, la familia es la primera empresa y si usted no busca la manera de que esa primera empresa que Dios le puso en sus manos a ver qué tan bueno es usted en ese negocio, ¿verdad? ni en esa posibilidad entonces empiece desde ahí a que la familia pueda tener el valor que tiene a que defienda la vida a que sepan que la vida es un instrumento que Dios pone en nuestras manos para que le demos significado para que crezcamos para que le demos brillo y valor a todo lo que él nos pone este mundo administrar este mundo en cada una de las posiciones que estemos y creo que el ser humano tiene esa obligación de poder reinventar y buscar el punto qué es lo que yo hago aquí hay una pregunta dónde es que estoy hay una pregunta que a mí me ha servido mucho me la hago constantemente y la comparto siempre que puedo es preguntarme aquí es donde estoy siendo lo más útil posible para que el amor se propague para que la humanidad esté mejor haciendo esto es lo más útil que yo puedo hacer aquí bueno, yo creo que ya le hemos dado muchos tips que usted puede tener ahí y empezar a ponerlo en práctica si usted es del que tiene el concón quemado buen dominicano aquí échele agua y vaya para que lo pueda despegar con más facilidad ¿verdad? porque no es fácil ser esclavo de todas las miserias humanas que tenemos y cobrándoselo a otras personas y una serie de detalles así que gracias a ustedes ya dejamos el concón en agua gracias a ti esperemos que lo puedan remover con facilidad y vamos a seguir con más en Domingo Familiar así que no se desconecten es momento de seguir divirtiéndonos y votar el estrés con nuestro artista invitado esto es Domingo Familiar mis ojos al verte llorar mis manos tu rostro tocaron y escuchaba en mi interior tu voz diciéndome aquí estoy déjame amarte con ternura aleja de ti toda duda lentamente me dejé amar por él él me dio su amor alejó mi dolor y hoy libre soy mis cadenas se rompió vida nueva el medio cantaré con mi voz para darte hoy las gracias por lo que has hecho Jesús por mí nunca imaginé lo bello que es amarle a él corresponderle y adorar de su presencia llenarme y la paz que él me da nada la podría comprar solo él es la vida plena solo él es la fortaleza él me sostiene en los momentos de dolor él me dio su amor alegó mi dolor y hoy libre soy mis cadenas se rompió vida nueva él me dio cantaré con mi voz para darte hoy las gracias por lo que has hecho Jesús lentamente me amaste tu vida por mi entregaste Señor eres mi mejor amigo mi refugio en mi camino Jesús y hoy libre soy mis cadenas él rompió vida nueva él me dio yo cantaré con mi voz para darte hoy las gracias por lo que has hecho Jesús interactúa con nosotros en nuestras redes sociales búscanos y coméntanos en Facebook y YouTube como Domingo Familiar RD y en Twitter como Familiar RD volvemos en fracción de segundos d r cons ob en 7 Ay A A A ¡Gracias!